Estimado postulante, se acerca el día que rendirás el examen de admisión 2023-1 en San Marcos y con la finalidad de que ese día sea una grata experiencia, te alcanzamos las siguientes recomendaciones. La prueba se realizará en tres fechas del mes de octubre, sábado 15, domingo 16 y domingo 23. La primera fecha rendirán su prueba los postulantes del área D, Ciencias Económicas y de la Gestión, y el área E, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. La segunda fecha rendirán sus exámenes los jóvenes del bloque B, Ciencias Básicas y los inscritos en el área C, Ingeniería. La tercera fecha corresponderá exclusivamente a los postulantes del área A, Ciencias de la Salud. Cada jornada de examen se desarrollará en la ciudad universitaria. Mucha atención con el horario de ingreso. Las puertas 1, 2, 3, 6 y 7 estarán abiertas de 6 a 8 y media de la mañana. Revisa con anticipación tu carnet de postulante que indica por qué puerta debes ingresar. No olvides que, para todas las fechas programadas, debes llevar TNI original o documentos que lo suplan, los cuales estarán indicados en el artículo 35 del reglamento de admisión. Carnet de postulante. Debes imprimirlo siempre en hoja A4 con su respectiva fotografía. Recuerda que la firma y la huella dactilar solo se realizarán en el aula respectiva en presencia de un docente. Se recomienda el uso de mascarilla con el fin de optimizar medidas de bioseguridad. De acuerdo a las medidas de seguridad para las jornadas indicadas, están prohibidos los siguientes objetos. Aparatos tecnológicos, libros y cuadernos, artículos de vestir, joyerías, bolsos o mochilas, comidas y bebidas. Para más información visita nuestras cuentas oficiales en Facebook e Instagram como Admisión UNMSM y la página web admisión.unmsm.edu.p. Ya lo sabes, San Marcos te espera.